¿Hay información de la publicación con la televisión? No. Al final, el equipo de censura... Se censuró. No, fue muy bonito porque al final cada uno llegó a textos distintos, pero que se complementan. Y que apuntan a distintos lugares de cómo vemos la censura y cómo la sentimos. Entonces, al final, coincidimos en que cada uno va a leer su texto porque son complementarios. Por mi parte, voy a leer el texto que yo escribí y que está dividido en partes como un proceso. Entonces, primero reflexiono y planteo. ¿Cómo plantearme y plantear a otros para hacer sin censura? ¿Cómo detectar y comprender que tenemos un mundo a disposición para hacer lo que imaginamos? ¿Cómo sentir que tenemos nuestras vidas, todos nuestros años de vida para construir la realidad que amamos? ¿Cómo comprender que pensar, sentir y hacer en la misma dirección, o sea, intentar vivir coherentemente, me hace despegarme o saltar sobre la censura, sobre la autocensura? Todos tenemos la posibilidad, la necesidad y el derecho de expresión. El hacer con coherencia me hace llevar a cabo mis ideas más bellas, esas ideas que siempre he querido hacer, esas ideas que me despegan del suelo. Es la coherencia que me hace conectar con esas sensaciones, con esos sentimientos que me provocan tanto afecto por mí y por otros, que me hacen sentir un profundo bienestar conjunto. Esa coherencia me lleva a querer repetir esas acciones, que luego que las hago, quedo espaciado. Esa es como la reflexión. Después viene una revisión. Muchas veces no hago, o la censura actúa en mí o en otros, porque pienso o siento que no sé, que no puedo, no tengo algo que me falta para hacer eso que quiero, porque pienso que van a decir de mí, o porque imagino que no entenderán lo que hago. O pienso que quizás no les gusta. A veces también no hago porque siento y para qué, o qué utilidad tendría. También imagino, pero eso ya lo han hecho, o eso no tiene sentido, es fome, o es pequeño mi aporte, es poco importante, o simplemente esto no me sale bien. No lo hago bien, o a otros les resulta mucho mejor. Es así que casi siempre, cuando pienso en expresarme, me comparo, miro al lado, pienso, mi expresión es mala o buena en comparación con la expresión de otros. Y al final, no me expreso, al final no hago. Entonces, pues, me apareció un texto que te comentaba a ti de ayer, que me parece que es importante tener en cuenta, y es de los principios del mensaje. Distinta es la actitud frente a la vida y a las cosas cuando la revelación interna hiere como el rayo. Siguiendo los pasos lentamente, medito lo dicho, y lo por decir aún, pues, convertir el sinsentido en el sentido. No es indiferente lo que hagas con tu vida. A mí me parecía interesante eso, que no es indiferente. Tu vida es sometida a las leyes, te expuesta ante posibilidades de escoger. Yo no te hablo de libertad, te hablo de liberación, de movimiento, de proceso. No te hablo de libertad como algo quieto, sino de liberarse paso a paso, como se va liberando del necesario camino, recorrido, el que se acerca a su ciudad. Entonces, lo que se debe hacer no depende de una moral hija, incomprensible y convencional, sino de leyes, leyes de la vida, de luz, de evolución. Entonces, saltar sobre la censura o dejar de lado mi autocensura me libera y libera a otros. Lo que necesito y quiero debe estar lejos de la moral o del juicio. Es importante que fluya mi expresión, que circule mi pasión, que mi fascinación me eleve. Dejar que se exprese en mí lo sagrado, conectar con lo sagrado y trascendente y no olvidar que nada malo ocurre en la búsqueda de lo sagrado que hay en mí y en otros. No pasa nada malo si nos expresamos, podemos hacer juntos. en síntesis, en síntesis, una pequeña síntesis. Siento que la censura se deja ver con claridad cuando no manifiesto mis afectos, cuando no expreso mi sensualidad, cuando no hago, cuando no me comunico, no importando la forma. En definitiva, cuando no me expreso. Es importante intentar ver que todo aquello que digo, el afecto, la pasión, la sensualidad, la conmoción, todo aquello que tiene que ver con lo sagrado que está guardado y a veces bloqueado por esa sensualidad. Entonces propongo con una ayuda es significativo sentir que cuando se piensa y se hace rápidamente da la posibilidad de saltar sobre la censura. El hacer me aleja de la censura porque al hacer tengo la experiencia de lo hecho y eso me alienta a continuar a valorar mis actos, mis expresiones y además a querer repetir esos actos mentiros. Los invito a apresarse artísticamente y lo más habitualmente a apresarse en la calle, a apresarse abiertamente, a apresarse con otros para compartir esa presión. Entonces los invito a apresarse esos agrados de cada uno, no importando la forma, quizás cantando, tocando algún instrumento, actuando en una obra de teatro, generando un video, una película, una película, expresarse bailando, o quizás a través de una pintura, de un bordado, de la fotografía, o tal vez expresarse mezclando muchas de esas formas, pero siempre con el profundo intento que esa expresión transforme, me transforme, transforme a otros, intentar que esa expresión sea trascendente. Y rescato esa parte que dice, te hablo de liberación, de movimiento, de proceso. me arraste, me arraste, me arraste, me arraste, me arraste, me arraste. Sí, sí.